Fue precisamente el 12 de junio de 1989 que en la casa Gresland del rey del rock Elvis Presley y en Memphis se dio la inauguración del museo de colección de 20 autos que pertenecieron al cantante estadounidense quien vivió precisamente allí desde 1957 hasta 1977 lo que ayer fue tendencia hoy es historia recordamos especialmente aquel 13 de junio de 1982 fecha en la que comenzó el mundial de españa precisamente de ese año fue en el estado campo no que se dio apertura con el partido entre argentina y bélgica la fecha especial para los seguidores de este gran deporte lo que ayer fue tendencia hoy es historia como dejar a un lado la máquina de vapor lo que representó un gran avance hacia la revolución industrial de la segunda mitad del siglo 18 en el reino unido y alemania fue el 14 de junio de 1699 que el inventor británico thomas slavery presentó la maquinaria ante la royal society de londres para finalizar esta semana retrotending el 16 de junio del 2011 luego de 20 años de trabajo continuo se realizó la reapertura de la torre de pizza situada en la ciudad italiana evitando su desplome un lugar emblemático que desafía la ley de la gravedad y es visitado por una amplia cifra de turistas durante cada año esto es el retrotending porque lo que ayer fue tendencia hoy es historia